Holocausto Shoah. Siempre entender, siempre es importante acordarse. El Holocausto Shoah fue la persecución y el asesinato planificado y sistemático de seis millones de judíos perpetuados por los alemanes nazis y sus colaboradores o cómplices. Entre los años 1933 y 1945. Yo quiero empezar y voy a pedir a Sophie, mi colega de Chile, que empiece a compartir el PowerPoint que preparamos y vamos a ver una pequeña introducción, que es un video corto, que es también un resumen, es una introducción resumen, así que por favor escuchemos. ¡Gracias! La historia del mundo El Holocausto ha sido testigo de muchas atrocidades, pero nunca llegaron las matanzas en masa a ese grado de mecanización indiferente y de deshumanización como las que se realizaron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto Shoah es un acontecimiento de significación y magnitud universales, que evidencia la perversidad en la que puede caer cualquier nación por más avanzada que fuese. Más que cualquier otra cosa, las atrocidades del Holocausto son un recordatorio de la capacidad del hombre de caer en la más abyecta bajeza moral. Un aviso doloroso del instinto maligno que vive en nuestro seno. Debemos enfatizar que los perpetradores de estos crímenes no eran dementes ni monstruos. Por el contrario, crecieron en el corazón de la Europa supuestamente esclarecida. Muchos de ellos incluso tenían una apariencia honorable, pero estos criminales se distinguían por su visión tergiversada de la humanidad y en particular de los judíos. El espectáculo de los muertos, incluyendo a mujeres y niños, no anima mucho. Más bien es una debilidad de poder soportar el ver personas muertas. A diferencia de otros, los judíos no gozaban del privilegio de poder elegir cómo vivir, sino que solo les quedaba la opción de cómo morir. Unos pocos se rebelaron y la mayoría cayó en una lucha en que la victoria era imposible. Muchos trataron de evadir un destino fatal a través de la huida, el escondite o el combate en los bosques. El racismo y el odio étnico. El racismo, religioso y político, todavía están presentes. Nada más fácil que culpar al ajeno de todos los males. Nada más simple que volcar nuestra furia sobre otro. La indiferencia y el olvido permiten que la maldad brote y florezca. Recordando e internalizando el pasado, podremos quizás asegurar un futuro mejor. El holocausto deberá servir de alerta para el futuro. ¿Servirá este recuerdo de obstáculo ante lo que pudiera pasar? Aprendió la humanidad algo de él. Únicamente nosotros tenemos la responsabilidad de responder a esas preguntas. La humanidad algo de él. Creo que es importante destacar que la Shoah no pasó de un día para otro. Es muy importante entender que fue un proceso que empezó, que se demoró 12 años, llevó a un genocidio tremendo con 6 millones de judíos muertos y muertos de otros grupos perseguidos. Y hubo muchos aspectos que podíamos estudiar. Vimos que hubo resistencia en la Shoah, resistencia judía, resistencia no judía también. Los perpetradores no fueron monstruos, como dijeron. Fueron gente con apariencia de gente común. Nosotros podemos decidir si queremos aprender una lección de la Shoah, ojalá. Y como Primo Levi dijo, que es importante, eso puede pasar de nuevo, si él dice eso, pasó, y se puede repetir. Y es importante transmitir valores a las generaciones futuras. Queremos ver quiénes en el fondo, al principio de ese proceso, fueron las personas perseguidas. Recordámonos que Adolf Hitler llega al poder el 30 de enero de 1933, y casi lo primero que hace es arrestar a los opositores, posibles opositores políticos, y mandarlos a los primeros campos de concentración, que ya empezaron a existir dos meses prácticamente después que subió al poder. El primer campo siendo el campo de Dajau. Nosotros tenemos un testimonio acá, un sobreviviente de la Shoah, que se llamaba Gustavo Zellenberg, un judío que llegó como refugiado a Chile, y él en su testimonio, en parte de su testimonio, él nos cuenta quiénes fueron las personas que estaban encerrados en el campo de Dajau, donde él estuvo, pero más tarde, quiénes eran las personas que ya estaban antes que llegaban los judíos. Y quiero tocarles ese video ahora. En el campo de Dajau no había únicamente judíos. Había comunistas, socialistas, sacerdotes católicos, homosexuales y gitanos. Cada uno tenía un distintivo distinto. Los judíos, la estrella de David Amarilla. Los sacerdotes, una cruz negra. Los comunistas, un punto rojo. Los socialistas, un triángulo rojo. Los homosexuales, una cinde rosada. Y los gitanos, no me acuerdo. Así que, Gustavo nos cuenta quiénes eran los perseguidos, ¿no? Como ya dijimos, la oposición política. Y vamos a ver algunas fotos, lo que sigue, que muestran un poco el proceso y hacer algunas reflexiones. La primera foto que vemos, la que sigue, por favor, es un grupo de prisioneros políticos justamente en el campo de Dajau, ¿no? Estas personas llegaron ya en el año 33, 34. Aquí vemos un grupo que está caminando hacia un lugar donde estaba la comida. Hay muchos otros grupos que también no los puedo mencionar. Yo siempre digo, cada lámina acá sirve para otra charla más, ¿no? Testigos de Jehová, por ejemplo. Personas jóvenes que les gustaba bailar cierta música moderna norteamericana. Pero esos prisioneros políticos fueron un grupo importante y fueron los primeros que llegaron a estos lugares. La segunda lámina que viene ahora muestra un afiche muy interesante. Este es un afiche que fue editado por una revista que era de la Oficina de Política Racial del Partido Nacional Socialista y muestra a una persona con discapacidad mental, parece un doctor, un enfermero, no sabemos. Y lo que dice en el afiche es que 60.000 marcos del Reich, que era mucho dinero, cuesta mantener durante toda su vida a este enfermo con enfermedad hereditaria. Compatriota dice, esto también es tu dinero. Después dice una propaganda, lea la revista El Pueblo Nuevo, no es fuerte. ¿Qué está pasando acá? Los nazis, ustedes seguramente han escuchado, tenían un excelente nivel de propaganda. Tenían incluso un ministerio de propaganda, el jefe del infame Joseph Goebbels, ¿no? Y aquí se está preparando en el fondo la población para que vean que estas personas con alguna discapacidad tenían dinero que las personas tenían un precio, ¿no? Y esta persona cuesta mucho dinero, no dice que hay que matarlos, pero dice que es muy caro mantenerlo. Y en el fondo se está preparando lo que más adelante se realizó, llamado la eutanasia, que cobró más o menos 270.000 víctimas fatales. Así que resumiendo, las primeras víctimas fatales de los nazis no eran los judíos, eran los discapacitados, alemanes. Lo próximo, quiero hablar un poco, ya llegando al tema de los judíos, que los nazis muy bien aprovecharon, muy bien entre comillas, por supuesto, el existente antisemitismo histórico. Aquí vemos una imagen de la Edad Media, también de Alemania, donde vemos un grupo de judíos marcados por unos sombreros blancos puntudos, están en el infierno, se están quemando, están los diablos ahí tirándolos a la hoguera. Y también tenemos que hablar de la responsabilidad de la Iglesia Católica, que durante muchos siglos acusaba a los judíos de haber matado a Jesucristo. Entonces, los judíos los acusaban de las pestes, de las guerras, básicamente de todos los males que podía tener el pueblo, eran como el chivo expiatorio por excelencia. El antisemitismo nazi aprovechó todos estos estereotipos, los prejuicios, todo ese antisemitismo histórico, y le agregó una base profundamente racista, el antisemitismo racista de los nazis, fue política del Estado. Y basado en una ideología que se apoyaba en una pseudociencia, quiere decir, vamos a ver la próxima lámina, por favor, que se quería comprobar en el fondo que los alemanes, los ayos, eran una raza superior a los judíos, a los eslavos, a los gitanos, o romaníes, ¿no? Aquí vemos un investigador que está haciendo, mediendo algún ángulo o algo en la cara de esta señora. Se hacen estudios, comparaciones de colores de ojo, de consistencia de pelos, se anotaba todo, para llegar en fondo a la conclusión que la raza aria era superior a todas las otras razas, que tenían como consecuencia que se justificaba, por ejemplo, que ese pueblo tan superior también necesitaba más espacio y se justificaba a echar a otros pueblos de sus lugares, ¿no? Muy importante después de la invasión a Polonia, por ejemplo. En la lámina que viene vemos cómo desde el principio se indoctrinaba a los niños con literatura propagandística. Por ejemplo, aquí tenemos un libro que se hizo famoso como ejemplo muy difícil de digerir, cómo se inculcaba a los niños que los judíos eran malos. Este libro era un libro infantil, no era literatura, lectura, quiero decir, obligatoria en el colegio, pero en algunos colegios sí se usaba. Se llamaba The Giftspills, el hongo venenoso. Y aquí vemos en el centro una niña, una fotografía que una niña está leyendo cuentos a otros niños. Y la ilustración a la izquierda muestra una de las páginas, una de las ilustraciones que muestra a un judío, siempre estereotipado, siempre la nariz grande, los labios grandes, mirada fea, como está seduciendo a niños pequeños con unos dulces. El mensaje era que los judíos son como los hongos venenosos. Por fuera no se ve que son venenosos, parecen comestibles, ¿no? Y eso a nivel de niños, para que un niño pueda entender fácilmente que los judíos son como el veneno para el pueblo. Y en la lámina siguiente vemos algo muy interesante también. En el año 1935 los nazis interpretaron las leyes raciales de Nuremberg. Fueron, durante los años se fueron dando como dos mil, casi dos mil, leyes anti judías que afectaban la vida diaria, la existencia de los judíos que vivían en Alemania en ese tiempo. En esa imagen vemos un profesor que le está explicando a unos jóvenes quién es judío. Era importante para ellos definir, como para segregarlos también. Y había mapas que se mostraban en los colegios, había un ramo que se llamaba ciencia de las razas, y ahí se le explicaba a los niños quiénes eran los judíos. Si uno tenía cuatro o tres abuelos judíos, uno era judío pleno, judío 100%. Si tenía dos o un abuelo judío, uno era mezcla de primer grado o mezcla de segundo grado, ¿no? Bueno, eso se estudiaba en el colegio y se puede imaginar que esto penetró mucho la conciencia de estos jóvenes. Quiero decir, agregar un poquito de las leyes raciales, porque realmente abarcaban, como ya dije, muchos aspectos de la vida de los judíos, desde excluirlos de lugares públicos, ¿no? De profesiones que tenían que ver con el servicio público, no podían ser más jueces, médicos en un hospital, etc. Y cada vez más fuerte, más restrictivo, hasta decretar leyes como que los judíos no podían tener mascotas, por ejemplo, no se entiende muy bien lo que significaba. Ya en el primer año del régimen de Hitler, hubo un boicot contra los judíos, ataques violentos venían después, pero aquí se muestra, por ejemplo, una ventanilla de un negocio que era de los judíos, que tuvieron judíos, una estrella de David, y en muchos casos ponían, colocaban a dos uniformados en la entrada para que la gente no se atrevía a comprar, y la idea era de a poco quitarles la fuente de ingreso de los judíos. Y la idea era, al principio, en ese momento todavía que se fueran los judíos, ¿no? En ese momento todavía no hay un plan explícito de asesinar en masa a los judíos. Después del boicot, tenemos una foto que muestra claramente la discriminación contra los judíos. Por favor, la próxima. que vemos a una mujer judía que está sentada en un banco, en un parque, y en el banco está escrito solo para judíos. Así que había una segregación total de los judíos de la vía pública, no podían andar en tranvía, no se podían sentar en cualquier banco, y era muy humillante a las personas. Hay que pensar que muchos hombres judíos habían servido como soldados en la Primera Guerra Mundial. 12.000 soldados judíos murieron luchando por su patria alemana. Entonces, imaginarse que eran segregados y humillados de esa forma era muy, muy difícil. Hubo otras sanciones y la culminación de toda esa política anti-judía durante todos los primeros años del nazismo fue la conocida y llamada Noche de los Cristales Rotos, o en alemán la que está el nazismo. Que pasó en la noche del 9, el 10 de noviembre de 1938, que fue un ataque organizado por la SSA, por la SSA, sinagogas, por ejemplo, se quemaron cientos de sinagogas, se destruyeron casas, estas personas entraron a las casas, los judíos destruían todo, rompían, tiraron muebles, espianos por la ventana, golpeaban, abusaban de las personas, tomaron preso a 30.000 hombres judíos y también hubo cientos de muertos. El número oficial hasta ahora son 91 muertos, pero la verdad que hubo mucho más y también hay otro tema que no se ha investigado tanto todavía, que es la cantidad de personas que se quitaron la vida esa misma noche. Bueno, y ya pasamos a un año después que comienza la Segunda Guerra Mundial, el primero de septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden a Polonia, en ese momento Alemania tenía el ejército mejor preparado, más avanzado técnicamente también y dentro de un mes básicamente terminan, bombardean a Varsovia y reprimen y abusan de la población civil. No estoy hablando todavía de los judíos, eso no hay que olvidar que también los polacos que siempre sabemos que también fueron muchos de ellos muy antisemitas, pero también fueron ciudadanos de un país invadido, ocupado y los alemanes del principio trataron muy, muy mal a la población civil, hubo asesinatos de curas, de religiosos, de funcionarios comunistas, todas las personas que tenían algún liderazgo en la sociedad eran maltratados o asesinados. ¿Qué es lo que pasaba con los judíos en ese momento? Los judíos tenían que irse, fueron forzados a ir a los vietos. Aquí vemos una foto de personas que están con una carreta y llevan sus bienes al gueto de Varsovia. Siempre me impacta esa foto porque hay un niño que sonría a la cámara y seguramente no se imaginaba lo que le esperaba. Los judíos no podían llevar grandes cosas, bultos, muebles, y los guetos no eran lugares construidos, eso también hay que entender. Eran partes, barrios de la ciudad, por ejemplo, aquí vemos el mapa de Varsovia y está delineado ahí con color amarillo dentro lo que era el gueto judío y hay que imaginarse que los judíos eran un tercio de la población de Varsovia y ese tercio de la población estaba obligado a vivir en una superficie que eran menos del 3% de la superficie de la gran Varsovia. Así que se puede imaginar que la gente vivía muy, muy apretado y vamos a ver las fotos que muestran el hacinamiento que existía. Aquí vemos una foto que es bastante famosa pues una parte del gueto había un estaba dividido el gueto y se construyó una pasarela por donde podían pasar los judíos de un lado a otro y abajo pasaban los ciudadanos polacos no judíos y trataban de hacer una vida normal. Desde aquí incluso se puede perseguir que los judíos estaban obligados de usar un brazalete blanco con una estrella de David azul y uno se imagina que quizás no hubo nada de contacto entre estos dos grupos y se pregunta qué habrán pasados los polacos que caminaban ahí y veían esas personas en mal estado con mala ropa evidentemente sufriendo de esa situación. bueno este señor se llamaba Juan Lamar es otro sobreviviente de la Shoah que llegó a Chile como refugiado y él estuvo preso con su familia en el gueto de Teresín o Teresienstad él nos cuenta cómo era la situación en el gueto por favor vamos a escucharlo a nosotros nos deportaron de Pilsen el 25 de enero 1942 allá nos llevaron todos a Teresienstad en varios transportes teníamos que ir a la estación del tren del ferrocarril cierto día a cierta hora con una maleta una cosa así y no más y allá nos metieron en el tren y nos llevaron a Teresienstad era un invierno muy crudo muy frío con mucha nieve entonces era más duro todavía la única posibilidad y dejar todos los departamentos las casas como estaban con todo adentro y irnos nomás el gueto era una ciudad es una ciudad que está con altos muros alrededor que era una guarnición militar como una fortaleza tenía sus plazas tenía sus edificios bastante calles o sea bastante grande relativamente porque llegaba más y más gente antes que empezaron las deportaciones a Polonia había judíos de Alemania de Checoslovaquia llegaron de Dinamarca dentro del gueto nos podíamos mover libremente había también obra la toquerejera la visita anunciaron la visita de Eichmann al gueto entonces allá querían demostrar al mundo con películas con todo qué bonito esto había orquestas hicieron en la plaza cafés la gente sentaba en los cafés y le daban esos días que estaban ya digamos comida para mostrar al mundo qué bien estamos nosotros en el gueto pero eso era por los pocos días nomás que antes de la visita y después digamos para dejar las cosas bien bonitas digamos para el mundo que bien están en el gueto pero sabían que esto es una burla la gente estaba siempre preocupada porque nadie sabía realmente qué es lo que va a seguir qué va a pasar porque han pasado tantas cosas era impredecible lo que puede pasar de un día para el otro bueno el relato de Juan Lamac es impresionante Teresín era el gueto modelo de los nazis ahí llevaron como la élite alemana judíos alemanes checos algunos daneses también estuvieron ahí yo creo personalmente que él se equivoca en el recuerdo porque este show entre comillas que produjeron para impresionar al mundo para que piensen que los judíos estaban muy bien ahí fue para la ocasión de la visita de la Cruz Roja en el año 43 Eisman también fue pero eso fue un año antes bueno vamos a mostrar otras imágenes esta también es del gueto de Varsovia que muestra el hacinamiento mucha gente estaba prefería estar en la calle porque vivir en las casas era muy difícil entonces salían a la calle para respirar un poco aire fresco hay que imaginarse que en un departamento de tres o cuatro ambientes vivían varias familias una familia por pieza un baño común imposible mantener una situación sanitaria buena entonces la consecuencia como vemos en la siguiente foto fue que rápidamente la gente se enfermaba sobre todo de tifus hasta que se morían los nazis tenían una política aleventista en el gueto de Varsovia muy muy cruel porque se calculaba solamente una comida por por 180 calorías por persona como la décima parte que necesita un ser humano normal sano para sobrevivir así que de a poco las personas morían de hambre e enfermedades ¿sí? y aquí vemos estas imágenes hay muchas lamentablemente del gueto de Varsovia que literalmente la gente se moría en la calle y en la mañana recogían a los muertos hay que destacar también que los judíos se organizaron en el gueto sobre todo en el gueto Varsovia la ayuda autoayuda que había atención médica trataron de hacer con lo poco que había ollas comunes pero era muy difícil alimentar a todo el mundo también los guetos como aquí el niño en el gueto de Lodz se prestaban para explotar a la fuerza laboral de la gente básicamente para la industria bélica de Alemania en resumen en resumen los guetos acá son más bien un paradigma del holocausto los guetos fueron la antesala de la muerte la antesala de las deportaciones a los centros de exterminio o campos de exterminio como se llaman por ejemplo del gueto de Varsobe en julio de 42 se empezó a deportar a los judíos al campo de exterminio de Trelinka bueno ahora muy cortito vamos a hablar un poco de los emblemas que había en el holocausto y situaciones difíciles que los judíos tenían tomar decisiones que en una vida normal ordenada no tenían que haber tomado para imaginarnos un poco estas situaciones tan extremas que por ejemplo bueno primero podemos pensar que es un dilema pero yo creo que todos sabemos que hay diferentes dilemas los dilemas morales son los que cuando una persona tiene que elegir entre dos opciones que son igualmente malas y el resultado es algo que no es bueno para nadie puse aquí como ilustración un afiche de la película quizás la dieron la decisión de Sophie donde una mamá tiene que elegir entre dos hijos que tiene que decidir cuál va a sobrevivir basada en una historia real de una madre gitana romaní con la desesperación muchas veces se daban ese tipo de dilemas y la gente tenía que tomar una decisión vamos a ver algunas situaciones cómo tenemos tanta información de estos dilemas de estas situaciones difíciles porque este señor que se llamaba Emanuel Ringelblum que era historiador él fundó un archivo clandestino donde recogió información sobre todo lo que pasaba en el gueto los habitantes del gueto de Varsovia le entregaban anotaciones diarias de vida dibujos infantiles poesías composiciones y los enterraron en esas cajas y tarro de leche y después de la guerra se recuperaron como se ve abajo y por eso tenemos información muy muy precisa acerca de lo que pasaba sobre todo en el gueto de Varsovia entonces vemos algún dilema los judíos no contaban con muchas posibilidades para sobreponerse a su situación cuál hubiera sido la medida más razonable vamos a ver las posibilidades primero sería vender los pocos bienes que les quedaban para comprar más alimentos esto se hacía pero sobre todo al principio porque tenían pocas cosas pequeñas quizás un reloj un colgante y estas cosas se terminaban con el tiempo ya no podían comprar más alimentos la segunda opción sería intentar contrabandear alimentos sobre todo los niños fueron mandados porque eran pequeños pasaban por algún orificio en el muro y robaban los papás tenían que decir a los niños vayan a robar pan cualquier cosa que puedan conseguir y otra opción sería intentar escaparse del gueto que también era posible porque no era una prisión de alta seguridad pero fuera del gueto era prácticamente imposible sobrevivir y la última hacer un levantamiento que también se hizo el famoso levantamiento del gueto Varsovia pero con el resultado que los alemanes prácticamente quemaron todo el gueto ¿sí? ahora hay una situación concreta que tenemos justamente de esa fuente de Rene Blum que llegó un saco contrabandeado de papas al gueto y había que decidir había grupos de judíos que organizaban la vida diaria cómo repartir la comida qué opciones habían entonces se podía repartir la comida a todos pero la cantidad era insuficiente quiere decir igual no podían sobrevivir con cantidades pequeñas o la segunda opción sería repartir la comida solo a algunos grupos elegidos las dos soluciones como clásico dilema eran malas ¿no? en el caso que se optaba por distribuir los pocos alimentos a una parte de los necesitados ¿qué grupo sería el más indicado? los más fuertes las personas físicamente más fuertes con mejores posibilidades de sobrevivir o otra posibilidad sería los más débiles también que necesitaban más protección más comida para volver a sentirse fuerte la otra opción sería los líderes espirituales había que pensar en la continuidad del judaísmo ¿no? se estaban muriendo la gente y eso ya era entonces en este caso concreto sabemos que se optó por repartir poca comida a todos ¿ya? interesante no se eligió un grupo no se privilegió a nadie y ese tipo de dilemas muy muy duros tenían que enfrentar esto es solamente como un ejemplo vamos a seguir porque estoy viendo el reloj sigue la guerra ya en el año 40 como vamos a ver en un video los nazis alemanes conquistan el occidente de Europa después en el verano del 41 acción operación barbarosa invaden a la unión soviética y vienen ya las matanzas masivas de los Einsatzgruppen y el comienzo de lo que se llama comúnmente la solución final vamos a ver el video en el verano de 1940 Alemania conquistó Europa Occidental y centenares de miles de judíos cayeron bajo el dominio nazi en Europa occidental los nazis no crearon yetos pero impusieron las leyes raciales y una política de expolio y discriminación la política anti judía fue implementada por etapas teniendo en cuenta las sensibilidades de la población local para marginar a los judíos en esa época los alemanes ponían énfasis en la expulsión de los judíos del Reich y en su aislamiento paralelamente planificaban la concentración territorial de los judíos en las cercanías de Lublin en Polonia y en la isla de Madagascar Hitler dio muestras de una radicalización ideológica significativa en vísperas de la invasión a la Unión Soviética en el verano de 1941 aspiraba a conquistar ese país para garantizar el espacio vital para el pueblo alemán y simultáneamente destruir lo que él creía era la amenaza a la existencia de Alemania y del mundo en su totalidad la supuesta hegemonía judeo-bolchevique Hitler sostenía que debemos comportarnos con los judíos como si fueran microbios de neumonía capaces de infectar un cuerpo sano al principio unidades especiales de las SS la policía y el ejército asistidas por colaboracionistas locales comenzaron a ejecutar asesinatos masivos y sistemáticos de judíos las matanzas se realizaban por lo común en hondonadas y bosques alejados de los centros de población de ese modo fueron exterminados alrededor de un millón y medio de judíos muchos de los colaboradores entre ellos los ucranianos letones y lituanos estuvieron motivados entre otras razones por un nacionalismo y antisemitismo extremos además de un afán de lucro en el bosque de ponar en las cercanías de vilna fueron masacrados más de 70 mil judíos principalmente a manos de asesinos lituanos para los alemanes para los alemanes 300 judíos significan 300 enemigos de la humanidad para los lituanos representan 300 pares de zapatos pantalones y ropa anotó en su diario Kazimierz Zakowicz un periodista polaco que residía cerca del bosque de ponar los nazis planeaban el exterminio total del pueblo judío en una reunión de trabajo que convocó Reinhard Heydrich con funcionarios jerárquicos del Reich en Villa Vance cerca de Berlín el 20 de enero de 1942 se anotó en el protocolo que en el curso de esta solución final del problema judío en Europa se tomarán en cuenta a aproximadamente 11 millones de judíos ese mismo año los nazis ampliaron la solución final millones de judíos fueron deportados de los guetos en Polonia y de sus hogares en Europa Central y Occidental amontonados en vagones de carga en miles de trenes fueron deportados a campos de exterminio y asesinados en cámaras de gas los campos de exterminio fueron construidos en el territorio de la Polonia ocupada de entre estos Auschwitz-Birkenau se convirtió en el símbolo de la perversidad humana en el que fueron exterminados alrededor de un millón de judíos cerca de 70 mil polacos 21 mil gitanos 15 mil soldados soviéticos y 10 mil prisioneros de distintas nacionalidades abandonados por el entorno y condenados a morir a morir sin causa los judíos buscaron cualquier medio de supervivencia por lo general sin éxito la mayoría fueron capturados y enviados a la muerte algunos fueron ejecutados en los lugares de escondite otros fueron víctimas de delaciones o fueron perseguidos por bandas de fascistas antisemitas los judíos respondieron a las amenazas de distintas formas para poder sobrevivir con poca suerte en algunos guetos estallaron revueltas y algunos judíos escaparon a los bosques unos 20 mil lucharon con los partisanos en Europa Oriental la mayor rebelión judía que fue también el primer levantamiento urbano contra los alemanes en la Europa ocupada se realizó en el yeto de Varsovia durante abril y mayo de 1943 los remanentes de los habitantes del yeto desarmados y atrincherados en escondites desafiaron a los alemanes cientos de miembros de movimientos juveniles sin ninguna instrucción militar y pocas armas combatieron valerosamente contra los soldados y policías que entraron al yeto el 19 de abril de 1943 liderados por Mordejai Anilevich y Pavel Franken también hubo rebeliones en los lugares más lúgubres en el verano de 1943 se levantaron los prisioneros judíos de los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor y en octubre de 1944 en Auschwitz Birkenau donde consiguieron dinamitar el crematorio número 4 de ¡Suscríbete! El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó el acta de rendición a los aviados. Mientras la bandera roja ondeaba sobre las ruinas del Reichstag y soldados norteamericanos y soviéticos se abrazaban a las orillas del Helva, en Europa quedaban muy pocos judíos que podían regocijarse por la victoria. Después de la liberación de Auschwitz y los otros campos de concentración, se hizo patente la terrible realidad. En los territorios bajo control alemán, solamente uno de cada nueve judíos que vivían allí antes de la guerra, sobrevivió. Para la mayoría de los sobrevivientes, la victoria aliada sobre la Alemania nazi llegó demasiado tarde y la recibieron con sentimientos encontrados. A pesar de lo que tuvieron que afrontar durante el holocausto, la mayoría encontró la fuerza moral para comenzar de nuevo sus vidas. La mayoría emigró a la tierra de Israel, a los Estados Unidos y a otros países, inclusive a Chile. Bueno, quedan muchas, muchas preguntas, muchos temas por tratar. Un tema, por ejemplo, si podemos ver la próxima lámina, es la pregunta ¿qué hizo la población europea no judía? Aquí vemos una foto del año 42 de un café en Viena, que la gente está pasándolo bien mientras que estaban matando a los judíos. Muy difícil. Hay muchas respuestas, muchas más preguntas que respuestas, yo creo. ¿Sí? Aquí vemos una foto de Alemania donde están llevando a algún gueto o un campo judío a los judíos alemanes y hay gente, ustedes vienen en la ventana arriba, hay gente que está mirando, hay también gente abajo, hay oficiales de la SS y hay niños, hay adultos mirando. Uno se puede preguntar, ¿hicieron algo? Sentían pena, pensaron que no podían hacer nada, ¿cuál era la situación? Es difícil juzgar esa situación porque, por ejemplo, en Polonia, como vemos en la lámina que ven, era muy difícil ayudar a los judíos. Aquí hay un aviso en un gueto donde se advierte que todo judío que se escapaba del gueto iba a ser fusilado y no solo eso, también las personas, y aquí dice, el mismo castigo será aplicado a todo aquel que conscientemente otorgue refugio a los judíos arriba mencionados o los ayuden de alguna u otra forma. Quiere decir, las personas que ayudaban a los judíos también irán fusilados, como pasó en el caso del mencionado historiador Ringelblum que salió fuera del gueto y fue fusilado y también las personas que lo escondieron fueron fusilados. Pero, y eso lo vamos a ver la semana que viene, hubo gente que sí no aceptaron esa situación y arriesgaron sus vidas incluso para salvar, para ayudar a judíos. Estas personas no judías fueron otorgadas el título de justo entre las naciones o en hebreo, jazideu mutaolam. Y el memorial del holocausto en Yerbashim ya ha reconocido más de 27.000 personas como justos entre las naciones. Y eso es importante también acordarse que pudieron haber sido mucho más, pero hubo gente así y el Estado de Israel siempre le ha dado mucha importancia y está fundamentada una ley, la ley de Yerbashim, de que había que honrar también a las personas que salvaron la vida de judíos. Vemos algunas imágenes. Estas son personas que han sido salvadas con las personas que las han salvado. Y esto lo vamos a ver, como ya dije, el próximo martes en detalle, pero para que ya sepan cómo, qué arriesgaron esas personas. Por ejemplo, este señor polaco trabajaba en el alcantarillado de la ciudad de Lvov en Polonia y algún día descubrió un grupo de 20 y tantos judíos escondidos que se habían escapado de un gueto. Y él al principio no pensaba ayudarles y los ayudó después por placa y después siguió ayudándoles sin placa. Entonces aquí están los pasos, cómo se puede enfrentar un dilema así. Primero hay que percibir la situación, lo que él dijo, lo que él vio. Él vio que eso no estaba viendo lo que estaba viendo. Tomar conciencia y darse cuenta que esas personas necesitaban ayuda. Después tomar responsabilidad y ofrecer ayuda. Elegir una forma de ayuda y implementarla. Estos son los cinco pasos que describen Darlie y Latane ya hace como 50 años que todavía es válido. Los cinco pasos que pasa un rescatador. A veces esto toma semanas, a veces lo tengo que seguir en un segundo. Así que este tema lo vamos a profundizar la próxima semana. Aquí al final nuestra, una de los dos, justo entre las naciones chilenos, María Edwards, que vivió en Francia y ayudó a, salvó a como 80 niños judíos de Francia. Bueno, parece que terminé a tiempo y quiero terminar con el dicho que está grabado en la medalla que reciben nuestros juntos, que dice, quien salva una sola vida es como si salvara un universo entero. Esta es una cita de la Mishnah, los escritos sagrados judíos. Y yo creo que expresa muy bien, bueno, el espíritu con que quiero terminar esa charla, que hay personas que se han opuesto a máquinas de la muerte que han rescatado su vida. Y estos son valores que nosotros tenemos que transmitir. Con eso termino. Si hay preguntas, por favor, no sé si hay tiempo. Muchísimas gracias. Beate, no sé si se escucha bien ahí. Sí. Bueno, primero, gracias porque en Alemania es muy tarde. Sí, son la una. Y muchas gracias por tu explicación, fue muy clara. Estamos todos atentos. Si quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano y abrimos micrófono. Bueno, si no. Bueno, como Dabea te dijo, vamos a continuar en el segundo encuentro. No sé si se corta. Hay una mano alzada. Hay una mano alzada. Tenemos a Cristian Arevalo, que va, que levantó la mano. Entonces, don Cristian, si gusta, puede desmantiarse. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, señor, sí, se lo escucha bien. Bueno, antes que todo, un salón para todos y darle gracias al museo y a la conferenciante por darnos esta exposición. Muy, muy buena y muy reflexiva. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Usted desde Alemania, ¿cómo observa usted el panorama actual de este país? ¿Ha cambiado el paradigma, la visión? Me imagino que sí. Concretamente quiero saber, ¿el 90% de los alemanes son pro-Israel hoy o menos o la mitad? ¿Cómo lo veo usted? Bueno, es una pregunta bastante actual. Usted habla con un alemán, en este momento estoy en Alemania, pero vivo en Chile. Y recién hubo elecciones acá, así que es todo un tema. Pero no creo que hayan, no sé si usted está citando algún estudio de los 90%, no creo. No creo que es así. Al contrario, aquí hay un partido político de extrema derecha que es profundamente racista, que es un antisemitismo ya no tan escondido, bastante abierto. Y hay un ambiente bastante cambiado si uno compara con una época hace como 20 o 30 años atrás. Yo creo que hay más antisemitismo, hubo ataques a sinagogas. Esto salió en la prensa internacional, sí. Así que la política es muchas veces a favor, creo que los grandes partidos populares sí, pero hay grupos marginales y no tan marginales ahora que sí tienen antisionismo, antisemitismo, que prácticamente para esos efectos debe ser lo mismo. Muy bien, tenemos ahora al señor Miguel Marín, que también tiene una consulta. Adelante, don Miguel. Hola, buenas tardes acá en Chile, buenas noches en Alemania, desde Los Ángeles, acá en el sur de Chile, la comunidad. Es una pregunta que tal vez puede que no me la respondan ahora y la pueda responder en el último ciclo, pero generalmente uno está en la vorágine del día a día, en el laburo, en el trabajo, en las cosas cotidianas. ¿Cómo poder captar señales en la sociedad o en alguna parte en el cual uno diga, a ver, a ver, aquí pasa algo, paremos o unámonos o hagamos alguna reflexión para que esto no vuelva a ocurrir, no sé si de la misma forma o que algo empiece a crecer y nosotros en el día a día dejemos pasar a veces cosas o detalles? No sé si habrá tips, habrá algo en el cual poder uno ir tomando nota o haciendo alguna reflexión. Es difícil dar una respuesta global porque aquí estamos en varios países, cada país tiene su situación particular. En Chile, por ejemplo, hay un candidato a presidencia que tiene un discurso bastante antisemita, antisionista. Ahí se puede decir que hay que estar muy alerta a lo que pueda pasar. No sé, no conozco los otros países, pero, por ejemplo, lo que he visto acá en Alemania con la existencia de estos partidos de ultraderecha racistas, ellos se atreven mucho más a un discurso antisemita. Eso no existía antes. Hay que observar muy bien los discursos de los responsables, de los políticos, los partidos políticos, y ahí un cambio, y eso hay que frenarlo, ¿no? De todas maneras. Gracias. Muy bien, tenemos ahora una pregunta del señor Francisco Miranda. Yo creo que ya puede hablar don Francisco, entonces adelante. Un saludo muy especial desde Santiago. Buenas tardes, buenas noches para todas y todos. La verdad que estoy fascinado con el tema muy importante para mí también desde el punto de vista de la archivística, ¿no es cierto?, y de lo que significa recobrar la memoria. La verdad que yo estoy muy sorprendido de un aspecto que se acaba de mencionar en su fantástica presentación, que tiene que ver con los archivos ocultos, o sea, la forma en que se escondió información y el método que se utilizó. Entonces mi pregunta va por el lado de, evidentemente que la motivación fue el momento de error que se vivía, pero existe un seguimiento a todo ese proceso de relocalización de los puntos en donde se encontraron o donde se guardaron este tipo de información, y si eso existe, ¿ha quedado un registro, ha habido una investigación sistemática seguramente en ese tema? Bueno, muchas gracias también por todo. Sí, por supuesto, es un tema favorito mío porque yo trabajé en un archivo en mi adoración, y para mí Emanuel Ringelblum es un héroe, él tuvo una visión de, yo creo que él y sus amigos no tenían mucha esperanza si iban a salir del gueto, si iban a sobrevivir, pero tuvo la idea de recoger ese material y escondiéndolo, ¿no? Con la idea de realmente preservarlo, pasarlo a otra época para mostrarle a la gente lo que realmente pasó, que no se podía decir que no pasó. Ahora no se ha recuperado todo el archivo clandestino, pero lo que se ha recuperado sí se ha investigado, hay archivos en Polonia que ha recogido, ha clasificado, descifrado ese material. Y se puede ver, hay exhibiciones, hay obras de arte, hubo artistas que pintaron y esto también se escondió. Y es muy interesante investigarlo, mirarlo. Recomiendo. Muy bien. Ahora tenemos ya la última participación, la señora Fanny Kong, si gusta puede abrir el micrófono y hacer su consulta o comentario. Sí, hola. Mi pregunta es una pregunta que siempre he tenido como dándome vuelta con el holocausto y tú nombraste que hubo ciertos levantamientos y todo, pero a uno desde afuera le cuesta como entender, a mí por lo menos puedo hablar de mí, me cuesta entender un poco que con todas las señales que hubo, porque también hubo la noche de los cristales antes, yo entiendo que es muy difícil, a pesar de que uno vea los mensajes políticos, yo estoy acá en Chile y uno ve los mensajes políticos de Hathaway y del candidato actual también, que obviamente que te asustan y tú dices, ¿por qué no pescas tu mamaleta y te vas? No es tan simple dejar el hogar, lo que uno tiene, la situación y empezar de cero. Pero sí me extraña, siempre me llamó la atención en ese momento que cuando llega la noche de los cristales, que no fue menor, fueron varios años, se estudiaron muchas sinagogas, pasaron muchas cosas y no fue de un día para otro. Se ve siempre como esta pasividad que hubo de la sociedad, de los judíos en ese minuto, como de no levantarse más, porque en un principio tenían las energías, me imagino, tenían la fuerza. ¿Qué psicológicamente pasaba que no se podía hacer estudiar ese tema? Porque yo creo que hay un tema psicológico, porque no creo que no hayan tenido la fuerza, había gente joven. No sé si se explica un poco mi pregunta. Yo no soy psicóloga, voy a tratar de contestar lo que yo pienso sobre ese tema. Muchos judíos ya en el 33 sabían que lo que venía no era bueno. Los nazis ya se conocían antes de que Hitler llegó al poder y hubo resistencia también. Hubo grupos, grupúsculos de judíos. Muchos eran de la izquierda que protestaron contra los nazis. También antes de que Hitler subiera al poder, la organización de judíos alemanes publicaba una revista que se llamaba Anti-Anti, donde trataban de luchar contra el antisemitismo, explicando de qué se trataba el judaísmo, en qué creen los judíos, qué son las costumbres, como creyendo, explicando a los no judíos quiénes somos los judíos, que no iba a pasar lo que pasó. Creo que específicamente en Alemania hubo muchos judíos, muchas generaciones viviendo en Alemania, como dije, muy leales al Estado, luchando en la Primera Guerra Mundial. Y muchos, tengo la impresión, pensaban que eso del nazismo iba a ser una cosa que iba a pasar. Uno escucha los testimonios y eso se repite siempre. Incluso hay dichos al respecto, que llega el otoño y va a caer Hitler como las hojas, por ejemplo, el otoño de allá. No se creía, muchos no creían que podía pasar algo, no había un recuerdo colectivo de una matanza, un genocidio de esa magnitud. Ahora, quizás no lo dejé suficientemente claro, pero la noche de los cristales rotos, o el pogromo de noviembre, fue un punto de inflexión. Yo creo que el último judío que todavía tenía dudas o esperanzas que podía cambiar algo, vio que ya no tenía futuro. Muchos habían emigrado, muchos, la verdad, y después del 38 de noviembre, ya era muy difícil conseguir visas para países. Conocemos las imágenes de las colas frente a las embajadas, los consulados, los países. Y estaban ya en trampa, en una trampa, ¿no? Así que yo creo que eso pasó, que se sentían, sentían que esperemos, esperemos, esto va a pasar, esto va a pasar, hasta que ya vieron que esto no iba a pasar, y ya era un poco tarde. Así, muy simplificado, esa es mi percepción de lo que pasó. Muy bien, bueno, queremos agradecerle a los amigos del Museo Interactivo Judío de Chile, tanto a la señora Beate Benker como Sofía Coen, que nos han estado colaborando en esta tarde, que vamos a tener las próximas tres semanas también con tres importantísimas charlas. Bueno, comentarles también y recordarles que esta charla va a quedar grabada tanto en el Facebook de Shevet, como también lo pueden encontrar en el Facebook de Benet Brit Chile y del Museo Interactivo, que también va a estar por ahí, y también en la página del Centro Israelita. También, bueno, pedirles que lo compartan, ¿verdad? Y esperarlos el próximo martes a la misma hora también, en este mismo link, en esta misma transmisión que estamos realizando hoy. Y la próxima semana vamos a estar viendo el tema de los justos entre las naciones. Beate, Sofía, muchas gracias por su atención. Maggie, Shevet, y desde el Centro Israelita Sionista de Costa Rica, les agradecemos por su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.